Tras numerosas idas y vueltas, finalmente el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un llegaron hoy a Singapur, donde el martes por la mañana se reunirán para buscar acuerdos de desnuclearización de Corea del Norte. Ambos líderes fueron recibidos por el primer ministro de Singapur, Lee Sien-Long, quien mantuvo breves reuniones con cada uno de ellos minutos después de sus arribos. La cumbre tendrá lugar en la última hora de esta noche en la Argentina y ha concitado la expectativa de toda la comunidad política internacional por sus resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!